Vamos, vamos de abajo. Desenchufame que me voy a quedar pegado con esto. Le vamos a pedir a Jorge que tiene mucho que ver con todo esto. Para, prendeme que viene el director. Para, para, no. A Jorge le vamos a pedir. Bueno, nada más que ir de abajo. Reflexionar sobre 20 años de historia. La escuela cumple 20 años. Los compañeros de Ojos Cuadros. Beto, Fernando, Federico y Marcelo. Cumple 20 años. Y estas son dos historias que se cruzan. Así que del arte. Otros a través de la educación y el trabajo social. En esta etapa que vivimos los argentinos. Más que nunca. No debemos renunciar a esas banderas. No deje que pase nadie adelante. No deje que pase nadie adelante. No deje que pase nadie adelante. No dejes que pase nadie adelante. No deje que pase nadie adelante. Al son de una canción, entonces te convidaría a una fantasía de mi corazón. Canta dando la esperanza, canta dando una alegría, canta más. Olvida la noche, descubriendo el día, noche, día, noche, día, la canción del hombre. Canta esta canción de vida, canta más. Nadando la tierra, derramando el vilo, canta, 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 canta la canción de gozo. Canta esta canción de gracia, canta más. Prepara una fiesta, adonan la plaza, canta, 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 canta la canción de gloria. Canta, 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 canta más. Canta más, labrando la tierra, derramando el vino, canta, 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 canta la canción de gloria, canta, santa melodía, canta más, olvidando la noche, descubriendo el día. Canta, lagrando, 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 lagrando. ¡Gracias! 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 Amén. Tengo bajando camino y piedra, traigo enredada en el alma mi da una tristeza. Tengo bajando camino y piedra, traigo enredada en el alma mi da una tristeza. Me abusas de lo frente, no digas eso, tal vez no comprendas tu caminar. Porque me alejo, tal vez no comprendas tu caminar. Porque me alejo, es mi destino. Piedra y camino, de un sueño lejano y bello vida. Soy peregrino. Por más que la dicha busco, vivo penando. Y cuando debo quedarme vida, me voy andando. Y cuando debo quedarme vida, me voy andando. A veces soy como el río, llego cantando. Y sin que nadie lo sepa vida, me voy llorando. Y sin que nadie lo sepa vida, me voy llorando. Soy peregrino. Es mi destino, piedra y camino. Soy peregrino. De un sueño lejano y bello vida. Soy peregrino. De un sueño lejano y bello vida. Soy peregrino. 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 Ser institutional. Todasulesosen devisen H 완�illi. Abrac Exacto. Vamos a cantar, empezó a ir a cantar, levantando el recinto, el bailarán, la voz cantando. Vamos a cantar, empezó a ir a cantar, levantando el recinto, el bailarán, la voz cantando. Vamos a cantar, empezó a ir a cantar, empezó a ir a cantar, levantando el recinto, el bailarán, la voz cantando. Vamos a cantar, empezó a ir a cantar, levantando el recinto, el bailarán, la voz cantando. Vamos a cantar, empezó a ir a cantar, levantando el recinto, el bailarán, la voz cantando. Vamos a cantar, empezó a ir a cantar, levantando el recinto, el bailarán, la voz cantando. Vamos a cantar, empezó a ir a cantar, levantando el recinto, el bailarán, la voz cantando. Vamos a cantar, empezó a ir a cantar, levantando el recinto, el bailarán, la voz cantando. Vamos a cantar, levantando el recinto, el bailarán, la voz cantando. ¡Gracias! 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 de los amigas. La acción te dejó, la palabra mía, para que comprendas que te quiero oír. La acción te dejó, la palabra del Padre, de los amigas. Nadie pierda sal. El amor del Padre, la palabra de todos, que existía el pueblo sobre los espontas. La acción te dejó, el amor de los amigas. 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 El amor El amor de los amigas. El amor El amor de los amigas. El amor de los amigas. El amor El amor de los amigas. El amor El amor El amor El amor El amor El amor por favor chicos en la última canción que cantaron dice porque todos nuestros hermanos piden que cantemos acá nosotros en la escuela tenemos una compañera y un compañero que el hijo de ellos el mayor de los hijos que tiene lleva el nombre de tu hijo ¿no es cierto? le vamos a pedir con la emoción que uno tiene los quiere mucho dos palabritas María del Rosario que todos los jueves a las tres y media de la tarde gira alrededor de la plaza reclamando siempre lo mismo con vida lo llevaron con vida lo queremos bueno me toca compartir con todos ustedes una noche muy especial quiero decirles que la música y el canto es la expresión más hermosa y más genuina del pueblo y si esa expresión se vierte en una escuela donde a estos chicos se los educa para la paz para la libertad yo me siento feliz porque yo sé que hay que cantarle a la vida por eso estoy con los chicos por eso me gusta la música y por eso quiero seguir adelante les agradezco a ustedes los 20 años que nos dieron y a ustedes chicos 20 años de lucha pero cantando siempre con fuerza a la vida por la justicia y la libertad muchas gracias les voy a leer lo que estos hermosos padres solidarios enseñan a sus hijos hermanos hermanos de Opus 4 poder compartir este momento tan especial en nuestra casa es un hecho que nos mueve toda nuestra emoción que las historias que arrancaron paralelas hace 20 años nos sirvan para seguir acompañándonos en la construcción de ese mundo más justo y fraterno felicidades Opus 4 Unión de Padres de Familia Escuela San Martín de Borges Bueno ustedes saben que por primera vez en 20 años tuvimos la suerte de salir con los chicos de séptimo grado e ir a la provincia más linda que tiene el país que es Entre Ríos Aprovecharon a saber lo que es un río la diferenciación de todas las latas que encontramos en el Reconquista con las aguas cristalinas del Uruguay ¿no es cierto? Bueno hay una mamá hay una mamá que hizo un asado para 100 personas nosotros les enseñamos y ella lo hizo bien un aplauso para la señora de Offer y miren esto hermoso esto lo hizo el compañero de ella que dice 20 años para acá ahí está el pintor que se pare a ver vamos que es chiquitito bueno dice años de amor y paz entonces ahora van a hacer otras canciones más pienso yo le vamos a pedir a los chicos vamos a hacer una pequeña estampa del pesebre y ellos van a cantar con sus voces noche de paz si nos ubicamos allí noche de paz noche de paz noche de paz no te lo entero entre los astros que esparcen su luz viene anunciando al niñito Jesús brilla la estrella de paz brilla la estrella morir y y o y o y o o o o o o o o Entre los astros que esforcen su luz Verde anunciando al liguito Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz ¡Feliz Navidad para todos! Gracias